Bueno, buenos días, ¿qué tal? Bueno, Elena Santa Cruz va a venir a dar una charla en el marco de los 50 años del jardín. Ella es licenciada en educación, nivel inicial, es catequista, es titiritera, bueno, tiene varios títulos, ¿no? Y bueno, ya estaría como enmarcado dentro de los 50 años dar esta charla a todo el público, a docentes, a directivos, a catequistas, todo aquel que se quiera acercar a escuchar esta charla. Bueno, es un incentivo para los docentes, es un incentivo también para ustedes traer una charla de esta categoría, digamos. Sí, 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 es una mujer muy abierta, muy sencilla, muy clara, tiene conceptos claros para los docentes, más que todo en especial. Para todo aquel que trabaja con niños, ¿no? Seguramente se podrá hacer algún tipo de intervención e intercambio también, por lo menos así estaba planteado. Sí, sí, seguramente, seguramente. Hay una serie de requisitos que ella solicita, pero sí, sí, puede haber un intercambio. Bueno, ¿esperan gente de la localidad y también seguramente de otros lados? Sí, sí, la invitación está abierta a toda la localidad y a todos sus alrededores, tanto de La Pampa como la parte de San Luis, Buena Esperanza, Nueva Galia. Ha llegado la invitación a varias partes de la región. Hay una inscripción, ¿no? Porque también el docente por ahí se pregunta, bueno, este tipo de charlas tiene puntaje, ¿tiene, digamos, alguna correspondencia desde lo oficial? Mira, tiene un costo de 500 pesos, que es un costo colaborativo que vamos a pedir, porque en realidad el costo de ella ha sido todo donado. El pueblo y la municipalidad nos ha donado tanto el viático como el alojamiento, las comidas y también la disertación, ¿no? Que tiene un costo. Entonces nosotros pedimos como una colaboración de 500 pesos. Sí se entrega un certificado, pero es un certificado de participación, no tiene puntaje, ¿sí? Bueno, y de aquí en más, ¿cómo se camina hacia estos 50 años? Pensando, digamos, en el 14 y pensando en algo más. Sí, sí, seguramente esto es el inicio, digamos, para transitar todo el año. Todos los meses la idea es tener eventos diferentes. No como este, pero bueno, algo similar dentro de la institución, ¿no? Complicado. Complicado. Pero si bien tenemos el equipo del jardín, estamos como unidos y como todos tirando para un mismo objetivo y para una misma institución. Entonces eso también fortalece que esto funcione con estos eventos que se están programando, ¿no? El acto, el acto protocolar va a ser en noviembre recién. Pero bueno, con esto iniciamos el transcurso de los 50 años. Elena Santa Cruz, entonces, licenciada en educación inicial, mágister también, catequista, da lecciones también o ha participado en actividades con reclusos y demás, titiritera, en Villagüedoro, viernes 14. ¿En qué horario en el Sporting? En el horario de 18 y 30. 18 y 30. A las 18 horas ya vamos a estar para registrar todo aquel que llegue para poder entregar el certificado, ¿sí? Y la charla comienza a 18 y 30. Y tiene una duración más o menos de dos horas. Perfecto. Listo, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes y bueno, los esperamos a todos para que puedan participar de esta hermosa experiencia.